De Singular Kitchen celebró el pasado jueves en Valladolid su décimo aniversario en un acto que contó con la colaboración de Castilla y León Económica y que estuvo protagonizado por Víctor Martín, chef y propietario del restaurante Trigo de Valladolid y primer premio Castilla y León de Gastronomía 2014, quien realizó una demostración de cocina en vivo para los casi 30 asistentes al evento. Antonio del Olmo, presidente de la compañía, anunció el lanzamiento, antes de final de año, de una nueva gama de electrodomésticos diseñados por los propios consumidores, ya que la empresa vallisoletana, dedicada a la comercialización de muebles de cocina de alta gama, ha tenido en cuenta la opinión de estos en la concepción de hornos, campanas, placas, frigoríficos y lavaplatos. Vivimos una economía hoy un tanto compleja, pero nosotros tenemos mucha energía y a corto plazo tenemos proyectos importantes. Uno de ellos es el lanzamiento de la nueva gama de electrodomésticos de Singular Kitchen, que tendremos en apenas dos meses en el mercado. El empresario indicó que el principal activo de la firma son las 50.000 familias que han confiado en de Singular Kitchen a lo largo de la última década, hasta situarla como el mayor distribuidor de cocinas del país. La empresa cerró 2013 con una facturación de 39 millones de euros y una plantilla de 22 empleados. La empresa cerró de la firma son las 50.000 familias que han confiado en el mercado.